¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 They please help you always say we're away and out, we have a phone if you don't use it and it's okay for you. Hello. Mommy you need to please? ¿Puedes ver algo? ¿Puedes ver algo? ¿Has que colaborar? ¿Verdad? ¿Puedo ver algo? ¿Puedo ver algo? ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te acabas de decir tu mamá? Yo pensé que era enyer, yo estaba en mi cama Mamá, me gusta la calzada ¿La calzada? ¿No es que tienes poca tarea mamita? ¿Mueve lo que sea? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Oh, no, there's someone else here. Crap, hold on, guys. Whatever. Oops, I'm trying to... Feet. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.